Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos sean una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de estos youtubers que se llaman BrosTV y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y vamos aquí a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y bueno en esta ocasión es el turno de estos youtubers, ellos al día de hoy tienen 2.9 millones de suscriptores los quiero invitar a que si no conocen este canal, la verdad que es una excelente recomendación que me hicieron está bastante interesante el canal, seguramente van a ver más de un video entonces espero que tengan la oportunidad de ir a conocer este canal y seguramente se van a suscribir yo por mi cuenta me voy a suscribir a este canal y bueno también los invito a que hagan lo mismo vamos a iniciar con el análisis, recuerden mis queridos youtuberos que este canal está dedicado a analizar a todos aquellos canales que me estén recomendando y bueno en esta ocasión es el turno de estos youtubers este análisis está dividido principalmente en 4 secciones, la primera de ellas es conocer que tan activo es el youtuber, la segunda como comenzó el canal, la tercera cuáles son sus videos más populares y finalmente hacer un cálculo para conocer cuánto está ganando aproximadamente este canal vamos a comenzar con la primera parte, aquí podemos apreciar mis queridos amigos que ellos acaban de subir su video más reciente hace dos días, se llama puedo tocar esos melones, su segundo video más reciente lo subieron hace una semana se llama broma de la falsa nalgada, su tercer video hablamos en inglés inventado su cuarto video le ponen crema en el cuerpo y ocurre esto con 1.4 millones de reproducciones broma de la nalgada también hace cuatro semanas, broma del balón deschinchado algo así, abrazamos a desconocidas, te puedes hacer pasar por mi novia me das tu número de teléfono y ocho desconocidos se pelean contra uno y bueno aquí podemos apreciar que es un canal que está bastante activo en dos meses han subido prácticamente 10 videos, ahora vamos a ver cómo comenzó este canal y bueno aquí podemos apreciar mis queridos amigos que ellos comenzaron hace cinco años su primer video se llama épica broma del shampoo infinito con 1.9 millones de reproducciones su segundo video se llama trolleando con saludos vergonzosos hace cuatro años lo cual quiere decir que en su primer año solamente subieron este video su tercer video se llama pegamos el iphone 7 en el suelo y pasa esto hace cuatro años también quitamos las ruedas a los coches y pasa esto niño regala rosas a chicas también hace cuatro años niño de 10 años consigue números, el mejor truco de magia del mundo escuchando música vergonzosa y niño de 10 años piropeando chicas y asustando con una bocina de aire con 3.5 millones de reproducciones hace tres años y bueno aquí podemos apreciar que en su segundo año solamente subieron 2, 4, 6, 8 videos y bueno ya posteriormente comenzaron a subir contenido más frecuentemente ahora vamos a ver cuáles sus videos son más populares aquí podemos apreciar que su video más popular tiene apenas un año que lo subieron se llama puedo tocar esos melones su segundo video salimos en busca de momo con 15 millones tiramos 100 mil euros en este con 13 millones me das un pico con 10 millones broma de un falso asalto con 6.9 puedo tocar ese pepino con 6.2 niño de 10 años piropeando chicas puedo tocar ese par de pechugas con 6 millones y broma del maniquí en el ascensor con 5.3 porque me miras con más de 4.7 millones y bueno es así como acabamos de analizar superficialmente este canal bueno vamos a ver qué nos tiene el portal de social blade con relación a estos youtubers aquí podemos apreciar mis queridos amigos antes que nada que la información que nos muestra el portal de social blade la información es pública ellos al día de hoy tienen 156 videos y tienen 2.9 millones de suscriptores ya rebasaron los 349 millones de reproducciones el país donde se creó el canal es en españa el tipo de canal es comedia y se creó el 7 de abril del 2015 se encuentran en el ranking 183 en españa en los últimos 30 días han ganado 70 mil suscriptores el 75% versus el periodo anterior y con relación al número de visualizaciones también han tenido un incremento bastante interesante de un 56.9% y al día de hoy rebasan los 13 millones de visualizaciones de visualizaciones en sólo 30 días vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes invitarlos a que me sigan en mi página de facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy ya tengo más de 500 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes ojalá y tengan la oportunidad de que me vayan a conocer que me visiten que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación vamos a continuar con el análisis vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos recuerden que para hacer el cálculo tenemos que tomar como base el número total de millones de visualizaciones que en esta ocasión son 13 millones 385 mil visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos youtuberos que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 13 mil 385 lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que de los 156 vídeos que tienen al día de hoy solamente estén monetizados la mitad es por ello que se tiene que dividir entre dos y nos da un total de 6 mil 692 lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos y el tipo de contenido que tan interesante es para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de estos youtubers ronde entre los 4 dólares es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 26 mil 770 dólares lo que según mis cálculos estarían ganando estos youtubers vamos a validar que la información resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el portal de social play que lo mínimo que pueden ganar ellos con este número de visualizaciones con este número de visualizaciones son 3 mil 300 dólares como mínimo al mes y como máximo 53 mil 500 y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo está prácticamente a la mitad del número máximo lo cual quiere decir que está dentro del rango lo vamos a convertir a pesos mexicanos sin antes recordarles que este dato que está seleccionado en este momento serían dólares americanos por tener más de 13 millones de visualizaciones en los últimos 30 días lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos y posteriormente en euros perdón y bueno 26 mil 770 dólares americanos en pesos mexicanos serían alrededor de 532 mil 252 pesos con 20 centavos eso sería en pesos mexicanos y en euros serían aproximadamente 22 mil 562 euros lo que al día de hoy ellos estarían ganando al mes por tener más de 13 millones de visualizaciones pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis y si les gustó no se les olvide suscribirse a este canal de mis queridos amigos bros tvs y bueno también no se les olvide seguirme en mi página de facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también los invito a que vean mi demás contenido en mi página de youtube en mi canal de youtube perdón ya que al día de hoy tengo más de 500 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo vídeo